Buenos días, amigos de la poesía de Alicante. ¿Cómo estáis? Yo bien, yo bien, yo estoy bien. Hoy es el cuarto día de confinamiento, martes 17 de marzo de 2020. No perdamos la fecha, como dice aquí. El motivo de hablaros es para, no sé, para pasar un rato, para distraeros. Yo estoy bien, ¿eh? Sin problema. Este libro, os voy a hablar de él, no voy a hacer publicidad, no es para hacer publicidad, es para entretenernos un poco. Este libro, que acabo de publicar, está dedicado a Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Aquí hay una fotografía, porque Federico García Lorca tuvo un problema sentimental y viajó a Nueva York en el verano del 29 hasta el año siguiente y después se fue a Cuba. Por eso la fotografía que hay aquí es de Lorca en Nueva York. En la situación, en el crack de Nueva York fue un desastre. Allí hubo muertes, suicidios, fue un desastre, desempleo, economía, aquí está. Bueno, Poeta en Nueva York es un poemario surrealista, poesía automática, pero es revolucionario porque lo escribió en 1929, hace el año pasado hizo 90 años. 90 años de este libro. Hice una introducción, palabra, un trabajo que me ha costado casi un año investigando, pero el tiempo es lo de menos, lo importante es el resultado. Si os leo un poema base corto, el 18, Cielo vivo, se llama. Yo no podré quejarme si no encontré lo que buscaba, cerca de las piedras sin juego y los insectos vacíos, no veré el duelo del sol con las criaturas en carne viva. Pero me iré al primer paisaje de choques, líquidos y rumores que transmina a niños recién nacidos y donde toda superficie es evitada para entender que lo que busco tendrá su blanco de alegría cuando yo vuele mezclando con el amor y las arenas. Ya como dijo Rilke, Rainier María Rilke, el gran poeta checo, la poesía no se escribe para ser entendida, comprendida, sino sentida. Ahí es donde está la clave, sentir lo que se lee. Lo que este poema, si lo leemos fuera de su contexto histórico, en su momento, de soledad de Federico García Lorca, en un lugar que, ingóspito como era Nueva York de aquellos años, pues no lo entenderemos muy bien. Ahora, si leyéramos todo el libro, sentiríamos algo. Aquí no se trata de entender, sino de sentir. Un consejo para los que leemos poesía. Primero te lo lees, luego te lo vuelves a leer, lo dejas allí. Y con el tiempo, tu subconsciente empieza a trabajar sobre ese poema. Y vas buscando hilos conductores, hasta que comprendes el poema, el sentir del poema. Otra cosa es el poema narrativo, que cuenta una historia. Es diferente. No quiere decir que sea un poema menor, sino que es un poema diferente. No todo desapareció la rima, como le pasaba a Espronceda en canto al Teresa. Era un octavo arrimado, arrimando, porque es una canción. Hoy día, la rima ha desaparecido. Pero, ¿por qué? Vivimos en unos tiempos de velocidad, ágiles, rápidos. Y no tenemos tiempo, no se trata de hacer canciones, sino de expresar sentimientos. Ya también le pasó a otro poeta importante, argentino, Juan Gelman. Que ya decía que, no por no profundizar, él no iba a escribir sus poemas complejos. Si tú tienes un sentimiento complejo, lo explica como lo sientes. Pero no te preocupes ahora de aclararlo. El problema es del lector, pero no del poeta. El poeta expresa lo que siente y lo escribe. En el surrealismo, los poemas no se escriben para ser entendidos. Ya lo digo aquí. La suma de la lectura total es equivalente a un sentimiento o a una impronta subjetiva. Y a mí me llama la atención el verso. Prefiero hablar en primera persona, no en plural compartido con nosotros, académico. En la cabaña del famer, campo del mur, famer, que es campo en inglés, el campo de Neuburg. Allí estuvo de vacaciones. Y Lorca, pues, en mucho Lorca. Ya por eso, cuando conoció a Miguel Hernández, el 2 de enero de 1933, en Murcia, en la casa de Raimundo de los Reyes, pues Miguel le dijo que él todavía no había publicado ni Perito en Luna, que estaba para publicarlo. Perito le dijo, yo soy el mejor poeta del mundo. Sí, 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 le dijo a Federico. Muy bien. Y le leyó todos los poemas que le pareció. Que Perito en Luna son octavas, que no las comprende nadie. Y hay que leerlas muy profundamente. ¿Qué le pasaba a Federico con Miguel Hernández? Que Miguel Hernández era un nobel. Estaba empezando y Federico ya venía de Nueva York. Había estado en Buenos Aires representando su drama Bodas de Sangre, con Lola en Vibre, la compañía que era de su marido. Había conocido a Pablo Neruda, ya tenía yerma, ya era un poeta, un divo, un divo. Y estaba con la barraca. Y Miguel Hernández estaba empezando y quería acaparar su atención, que le ayudara. Si la obligación del poeta no ver es buscar amigos, que te apoyen. Pero también, os digo una cosa, en realidad, Miguel Hernández, más que poeta, quería ser dramaturgo. Porque es donde se ganaba dinero. La poesía nunca se ha ganado dinero. Claro, él tenía un drama, que era el torero más valiente, inspirado en la muerte de un torero, de Ignacio Sánchez Mejía, y quería que se la representara. Margarita Segura menos que Margarita Segura, que era la intérprete de las obras de Lorca. Y si pillarnos Rivas Cherry, que era director del teatro, que era normal y lógico, que el divo no se preocupe del novel. Bueno. No me quiero extender hoy mucho, porque... Sí, ya creo que esta mañana hemos cumplido un poco. Espero os haber entretenido. Y mañana más. Y mañana más. Vale, un abrazo. Os quiero. Daros por abrazados. Bueno, pero... Daros por abrazados, pero sin coronavirus. Un abrazo virtual. Mejor. Yo. ¿Hago? Cuéntate. Cuéntate.